¿Está bien? Pues, ¿está bien? ¡Estamos! Vamos a ver si vio una película de Pedro Centopio ¡¡¡¡¡¡UHHH!!!! ¡¡¡¡¡UHHH!!!! No estamos Pedro Centopio, estábamos Pedro de Guadalajara Porque está ahí, ¿qué te pasa? Conocí de esa man. Checo ¿que estuvieron aquí? Chica tumbada, brú ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo hice yo para Checo? No tenemos para Checo de vitrés que no viniste chico se nos sobran las palabras VINGAS A TU MADRE seguimos buscando al hotel WOOOO